Te voy a extrañar, te voy a extrañar Su tío en representación de su papá ausente El señor Luis Antonio Hernández Su tío en honor también de su hermano ausente Su hermano Juan Antonio Hernández El señor Roberto Hernández Jr. Su tío también, con mucho honor A Dios te le pido que vaya contigo Y abrigué ¡Bravo!